El Centro de Reinserción Social de Mérida reportó el fallecimiento de una persona privada de su libertad, la cual había dado positivo a la prueba de coronavirus y se encontraba hospitalizada desde el pasado 24 de abril debido a que presentó complicaciones, pues tenía antecedentes de diabetes y obesidad. En un comunicado se informa que se trata de un hombre de 56 años de edad, quien cumplía desde mayo de 2014 una sanción privativa de 10 años por diversos delitos. Se encontraba internado en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, institución de salud que comunicó el deceso a la dirección de este centro penitenciario. El Cerezo Meridano informó que por el momento ninguna otra persona privada de su libertad se encuentra internada en algún hospital de esta ciudad por coronavirus. Y los que han resultado positivo a la prueba están aislados en proceso de recuperación siguiendo protocolos para evitar contagios en las instalaciones del penal. Notivision Notivision